Esta es la historia real de Parálisis del Sueño Asesina. Esta historia la pude reconstruir a partir del diario íntimo de mi hija Melina. Octubre de 2010. Melina escribía. Durante varias noches me ocurrió, pero no quise decírselo a nadie. No quería preocupar a mis papás, por eso lo voy a empezar a escribir. Siempre es igual. Llega el momento de ir a dormir y un temor me atraviesa. Apago las luces de mi habitación. Me cubro con la frazada y trato de pensar en cosas positivas. Incluso dejo un pendrive en el equipo con música. En algún momento me quedo dormida y no sé si pasaron minutos u horas. Estoy en la cama, con los ojos abiertos, boca arriba, pero no me puedo mover. Estoy paralizada. Siento que ya morí. Que estoy presa en mi cuerpo inmóvil. Entonces empieza a pasar. Sé que eso se empieza a acercar. Siento como si una fuerza me quisiera hundir en el colchón. Yo no puedo moverme. Y ahí observo, como en la esquina de mi habitación, en el lugar donde había una silla, hay alguien agachado, como escondido. Yo no puedo verlo de frente, pero con el rabillo del ojo me doy cuenta que esa entidad se empieza a parar y camina hacia mí. Yo sigo paralizada. Se para a los pies de la cama. Me empieza a destapar los pies. Tira de la frazada para que se salga de la cama y mete sus manos por debajo para tocarme las plantas de los pies. Siento frío y una sustancia gelatinosa. Y garras. Esa cosa se trepa a mi cama y queda mirándome. Tenía el rostro podrido. Parecía un ser humano en estado de putrefacción. Me miró a los ojos y me dijo... No tendría que haber nacido. En ese momento pude moverme y esa cosa desapareció. Sin embargo, el terror que sentí no lo olvidaré jamás. Diciembre de 2015. Melina escribía... Estas últimas semanas no tuve nuevas experiencias de parálisis. Pero ayer sí. Estaba muy cansada porque estuvimos todo el día en la pileta. Me bañé y me acosté temprano. Me quedé dormida rápido. Pero alrededor de las cuatro de la mañana me desperté. Y estaba otra vez paralizada. Ahora boca abajo. Era peor porque sabía que esa cosa estaba ahí. Podía sentir el terror y la risa de esa cosa. Se me acercó y se agachó para que la viera. Tenía en la mano una flor marchita. Me puso la flor en la boca. Y me cerró la mandíbula para que masticara. Yo no podía moverme. Entonces pude sentir calor. Calor en mis pies. Como fuego. Me estaba prendiendo fuego. El dolor era insoportable. Y hasta podía oler mi propia carne quemada. En un momento sentí como mis piernas se reducían a cenizas. Sentí que ya no las tenía. Esa cosa se acercó a mí y me mostró un pedazo de mi propio pie. Lo reconocí por el tatuaje que tengo. Fue entonces cuando la criatura empezó a comer mi pie como si fuera una pata de pollo. Y en ese instante me desperté sobresaltada. Y todo estaba normal. Pero esta vez la secuencia había sido mucho peor. Febrero de 2011 El verano está muy tranquilo. Por suerte no volví a tener parálisis. Pero anoche otra vez. Aunque fue distinta. Estaba boca arriba y pude ver todo. Cuando me desperté paralizada. Pude observar a esa criatura a la que la reconocí. Tenía rasgos de mujer. Estaba vestida con una especie de delantal azul. Me miró y me dijo. Vine por vos. Llegó tu hora. No tendrías que haber nacido. Me desperté. Esta vez no tuve miedo. Sino tristeza. Porque le creí. Sentí que era cierto. Espero no volver a tener estas horribles experiencias. Espero no volver a tener estas horribles experiencias. Fue lo último que escribió mi hija en el libro. El 20 de febrero de 2011 La encontramos muerta en su cama. Había fallecido mientras dormía. Muerte súbita. Dijeron los médicos. Tenía 16 años. Obviamente yo no sabía nada de esto. Su diario íntimo lo descubrí un año después. Cuando por consejo de mi psiquiatra tuve que tomar valor y desarmar su habitación. Allí nos enteramos de todo esto con mi esposa. Pero hay algo más. La mujer podrida que describía mi hija existió. Era mi tía abuela. La hermana de la madre de mi padre. Ellas habían compartido un nombre. Mi abuelo paterno que había tenido una historia clandestina con las dos hermanas y finalmente se decidió por mi abuela. La hermana de mi abuela siempre vestía un delantal azul. Incluso allí está en las fotos. Además practicaba brujería y conjuró contra mi abuela paterna con una maldición que llegó hasta hoy. Ninguna mujer en tu vientre. Ninguna mujer en tu vientre. Algo que ocurrió efectivamente en el vientre de mi abuela que tuvo un único hijo y fue varón. Mi padre. Y algo que se repitió en mi familia natal porque yo fui el único hijo de mi padre. También varón. Pero yo fui padre de una mujer y la maldición se activó. Ninguna mujer en tu vientre. Tarde pero seguro. La maldición se activó. Esta historia es real. La maldición se activó. La maldición se activó lo dicho. La maldición se activó luego. Hasta ahora. Ab Wolfgang o tú